Vecinos de la calle 49A por 18 del municipio de Tizimín hacen un llamado a las autoridades para hacerse cargo de la limpieza del terreno en el que se construirá la capilla del Tepeyac. Los ciudadanos de este rumbo manifiestan su inconformidad, pues este lugar se ha convertido en un basurero y criadero de moscos. Los habitantes comentaron que el terreno representa un peligro para la gente que a diario pasa por la zona, ya que pueden ser asaltadas e incluso agredidas debido a que en este sitio se reúnen varios grupos de vándalos. La maleza ha cubierto las escarpas y ocasionan que las personas no puedan caminar sobre las aceras. También se quejaron de la irresponsabilidad de las personas que tiran animales muertos en los alrededores, lo que provoca un olor insoportable para los vecinos. Los quejosos indicaron que este terreno es limpiado nada más cuando se van a realizar misas de Semana Santa. Después de estas festividades, se olvidan del lugar y nuevamente se convierte en un basurero. Los vecinos esperan que se tomen en cuenta sus peticiones para que tanto las autoridades como los propietarios ayuden con la limpieza. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.